La gente que llega a diario, la gente que viene a la gente de todos los caballos La gente que va a empezar, que va a ser el vecino La gente que va a chupar a la ciudad, que te lo dijo La gente que viene partido, bandera de las banderas que no van